Siga la clasificatoria para el Gran Premio Latinoamericano en la República Argentina. Tenés chance con Ladino de poder concretar la victoria. Sí, Ladino es un caso muy bueno, corre mucho en el pasto. En el caso de la última carrera se llegó un poco lejos, pero la anterior, en el caso, corrió una carrera que entra segundo y pierde cerca. Y para mí es un caso que tiene gran chance y ojalá me toque ganar con ese caso, ya que el hombre me confió la monta. ¿Para vos es una carrera abierta esta sobre césped? Sí, es una carrera muy abierta, una carrera con bastantes competidores, donde todos tienen chance, pero lógico, hay que favorecer el trámite de carrera, un caso que corre de menos a más, y hay que buscar lo mejor posible y el trámite para poder llegar corriendo acá en el final. ¿Se sueña con correr un latino fuera de Uruguay? Sí, yo casi tuve la oportunidad de ir a correr latino en Chile, y bueno, con la época del terremoto, y de ahí perdí la oportunidad, pero ojalá me toque esta vez.